Hola, bueno si no me conoces me llamo Montserrat, no te olvides de suscribirte y seguirme en Instagram como Montserrat Mandilla Hoy día les traigo un video sobre mi colección de maquillaje por este de acá porque este es mi mueble en donde guardo mi maquillaje Nada, para no ser la más larga empezamos con el video Bueno la verdad esta parte no tiene nada de maquillaje, de hecho acá guardo un par de lentes de sol y unos kleenex o cosas random Pero estos tres cajones están donde así guardo mi maquillaje Entonces empecemos con este de acá Como pueden ver en este cajón algunas cosas están con un poquito de maquillaje En este cajón es donde guardo más las cosas para los ojos, por eso tengo dos rizadores Esta paleta de ojos que me encanta, Fantasy Makers de Wet n Wild En verdad eso lo tenía mi mamá desde ese tiempo, me lo agarré yo Pero me parece lo máximo, lo que sí son un poquito como pegajosas Y esta es de Sleek Y no saben cómo se sienten las sombras y cómo pigmentan, es increíble Después tengo esta paleta, Loatix by Demi Es una colección que se pongo Demi hace tiempo Y esta es la paleta natural De hecho creo que fue mi primera paleta de ojos, estoy casi segura Este como pueden ver es el que más usado porque eso también me lo pongo en las cejas hasta ahorita La siguiente es la Modern Renaissance Esta también bastante conocida Este producto es buenísimo Se supone que es transparente pero ya está con sombras Te lo pones encima de las cejas y es como una laca Y no se mueve el maquillaje que has hecho, o sea en las cejas En toda la noche o en todo el día Esta sombra es de Colourpop y es de la colección de princesas de Disney Y este es de Jasmine y se llama Alfombra Mágica Pensé que era Alfombra Mágica, no es el título de la canción Pasando al siguiente cajón Bueno esta es la zona, lo que yo le digo, la zona de bronzers y de iluminadores Bueno este es el iluminador que usé en mi video de mi maquillaje natural todos los días Que si les conté que se veía pronto y todo también Tengo estos tres iluminadores de JBL Este de acá Este de acá Este bronzer también está roto y tenía una estrella acá Pero bueno eso ya se borró por usarlo mucho, no porque se rompió Y ya para terminar pasando al último cajón Este es el cajón de la piel Tengo este concealer que también es un primer de ojos Este primer de Too Faced En verdad me vienen en combo con, no con la paleta de ojos Sino con este polvo traslúcido Y huelen delicioso, huelen igual que la paleta, eso sí Mis tres beauty blenders que ya toca lavarlos Este primer que también venía con el setting spray Creo, creo que les dije que este era el primer Pero este es un setting spray, no estoy muy segura Pero bueno este también venía en el combo Mi base de Maybelline Disculpen que esté muy cerca ya Todo por ese mueble, pero ya pasemos para allá Tengo esta paleta también En verdad está sonando desde maquillaje Pero no entraba en el mueble Entonces, y bueno Viene con dos highlights Me costó como cuatro dólares, un compaso Venía con estas tres brochas Que esas están en donde guardo las brochas Ah, ya Acá también tengo esta de acá Que es la colección de La colección que les decía de las princesas de Colourpop O sea, no son las princesas de Colourpop No es de Colourpop, pero son las princesas de Disney Y esta es la de Jasmine Viene con la sombra que les enseñé Viene con un brillo y con un labial Pero las sombras ya las tengo allá Pero el brillo lo tengo por acá Y el labial también Creo que les he enseñado esto antes, no estoy muy segura Pero, miren el color del labial Por favor, es hermoso Yo no sé mucho usar estos olores como muy fuertes Pero este rosado me ha parecido precioso Ah, y no sé si pueden ver bien Pero el empaque viene con las firmas de todas las princesas de Disney Y bueno, pasando por acá Que es una esquina que espero que hayan visto ya en el room tour A ver, espérense los acomodos Acá guardo mis brochas Y mis labiales Tengo estos brillos que se pusieron de moda hace años Y huelen buenazo Este de acá huele a cereza Y este es mi favorito Que huele a sandías Este de todas maneras es mi brillo favorito Este también es de la colección de Colourpop Pero este es de villanos Y eso fue todo por el video Y espero que les haya gustado Y no te olvides de suscribirte Si todavía no te suscribes ¡Suscríbete al canal!